En tu búnker subterráneo o en la casa de mi tía En la tele por la radio o en la nueva red social Dame más, dame más Es muy poco lo que tengo pero es menos lo que das Dame más, dame más Tengo cartas en la manga, tengo el arma de papá Ya no importa lo que digas, este mundo es un misterio Nadie sabe lo que quiere, yo tampoco puedo Pero se te quiero más, dame más Las serpientes, los halcones no los veo y entonces pido más Dame más, no te amo ni te odio, solo espero aquí parado un poco más Israelíes, ibaneses, rusos, norteamericanos Que vergüenza cuando dicen y prometen que ellos tienen mucho más Dame más, dame más, dame más Cuando un perro está mordiendo es porque no piensa ladrar Miro chicas, veo guapos que prometen mucho ruido pero es poco lo que pasa y cuando pasa no lo ves Ni en el fútbol ni los diarios del concierto ni el tabaco ni el asado ni el asado ni el porno ni las drogas Diero más, dame más Es muy poco lo que tengo, es muy poco lo que das Es muy pobre lo que das, dame más, dame más Viendo todo lo que pasa solo quiero, solo espero un poco más Viendo todo lo que pasa solo quiero, solo espero un poco más Viendo todo lo que pasa solo